Hora de espiar a la gente. ¿Qué? Hey, ¿qué miran ustedes? ¿Por qué nos están grabando? No lo sé, tú dime. Largo de aquí, o si no les jare cosas malas. Cariño, ¿todo bien? ¡Ayúdame, por favor! Ya basta de estupideces. Voy a hacer que esta casa se la coma un tiburón. Espérate. ¿Dijiste? ¿Dijiste la...? ¡Tiburón, tiburón! ¡Tiburón, tiburón! ¡Tiburón, tiburón! ¡Súper! ¡Suscríbete al canal!